¡Suscríbete al canal! ¡Preparaos para atacar! ¡Es hora de actuar! ¡Uh! ¡GG! ¡Barradinho! ¡Barradinho! ¡Hola! ¡Dos, uno! ¡Ronda uno! ¡Capturad el objetivo! ¡Let's go, motherfuckers! Este es el del agujero No, no, creo que por este lado no lo he hecho Un par de veces Iba a decir nunca, pero no, era mentira ¡Ah, ya sé cuál es! ¡Felicidad! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ja! ¡Dos Luka! Vale, bien Has hecho bien en no dispararme ahí Bueno, este está un poco perdido Esta captura Sí, porque no has hecho mucho, tú tampoco Me han debido hacer un focus bastante Demasiado pronto ¿Cuántos de estos tienen? Me ha confundido que sale Digo, es que hay dos Me ha confundido, tío, no Estaba demasiado concentrado en perseguirle Vale, hombre, y rozo la E Lo malo de tener un Cherry Red Es que si rojas una tecla Te la vas a tomar por culo Puta madre, tío Puta madre, estoy haciéndole ahí a la Tracer Toda la contra Y viene el otro por detrás Y luego encima cuando te ves en las repeticiones Parece que no estás dando pie con bola, tío No me he rendido ¿Sabes? No me he rendido Me inquisito para el combate Ay, qué joder I don't understand Sí, pues no sé cómo Porque la hemos cagado, pero bien Lo han hecho muy bien Han tenido a uno protegiendo Y a otros por ahí por los flancos Petándonos a todos ¿Qué ha pasado? Se ha ido medio equipo, tío Se ha ido medio equipo Genial, GG La gente por no perder Se pira, tío Si te da más Te da más puntos Si haces partida continuada Y pierdes Que si te sales Y te metes en otra Y ganas Vale, este es el del agujero Ha, que buen con dos Reinhardt, ¿o qué? What? Joder Dios Que van dos Y van distrayendo Es lo que pasa Joder No tenía el shift en cooldown Me cago en mi puta vida Pensaba que lo tenía Y le estaba dando Me cago en todo Puta Tracer Flymongo Flymongo Voy a por ti Eres mío Joder puta Chúpame la polla Para que necesitan dos Reapers Bacata de dios Tenía el Flymojo detrás Chupándome el ojete Casi me cargo a su puto tanque Eso no mola Porque si le pillo por detrás Y con el ulti Me tendría que haber matado Pero bueno Lo típico GG, ¿no? Nadie puede escapar a mi mirada No vale el acero del dios mojón Tu puta madre He pulsado la X sin querer Venga, guay Se que estoy jugando mal Con Benji Tenía que irme por los Por las esquinas del mapa Venga, guay Tenía que irme por las esquinas del mapa Y hacer las contras y eso Pero, joder Es que mi equipo no hace nada, tío Aguantad un poco más A ver si hace algo este con la bola Mal nacidos Bueno, va GG Venga Vaya cáncer que sois Jugada destacada Venga, guay GG Oh, jugada un destacadazo, eh Guau Cuando vinimos el otro y yo Y le matamos No sale, eh Ah, claro Vaya tela ¿Qué hacemos con dos Jungrat, tío? Es que lo que pasa Cuando te toca con un grupo de Trujers Que no van a lo que van Sino que van a hacer el chorra A hacer jugadas para salir En Play of the Game Pues es lo que pasa Sino que van a hacer escas Hola, somebody van a hacer ¿Qué hacemos con un grupo de Trujers En la欲 hechos Surlaughing Que no la vale Bueno, la verdad Qu bandwidth